Se fue mi chiata Se la llevaron Porque pa' ayer No lo les guste Que soy borracho Que un mal vivido Esto lo dicen Porque no me pueden ver Quieren Pasuica Un marido rico A vistas claras Se les nota el interés Si como no Por eso soy borracho Si soy borracho También tengo corazón Y el corazón Nunca distingue condiciones Más sobre todo Cuando hay amor de verdad La quiero y esa chata De ser mía Aunque se mueran Padre y madre del ardor Pues que se te da Si como no Por eso soy borracho Si soy borracho También tengo corazón Y el corazón Nunca distingue condiciones Más sobre todo Cuando hay amor de verdad La quiero y esa chata De ser mía Aunque se mueran Padre y madre del ardor Ahí va la novela Súper y solo No 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 Gracias por ver el video.